¿Cuándo quieres? Esta es una respuesta para José Amorín, muchas gracias, son dos preguntas en una. Vamos a empezar por el tema impositivo. Los impuestos son una necesidad, porque el Estado gasta, gasta en salud, en justicia, en seguridad, en defensa. Entonces necesita recursos. Los Estados no tienen dinero. Hay mucha gente que cree que los Estados tienen dinero. No, tienen el dinero que nos sacan a todos nosotros. Entonces el impuesto es una necesidad para financiar los gastos del Estado. Hay que ver si está cumpliendo bien o mal, si hace falta mucho o poco dinero, si está bien lo que está haciendo, si puede hacer más o tiene que hacer menos. Todos los impuestos tienen que tender a sacarle el dinero al contribuyente en el mejor momento. Por lo tanto, lo que tú dices es que las empresas produzcan más y por eso el impuesto a la renta de las empresas es un impuesto razonable, porque les cobran sobre lo que ganan. Y si permiten reinvertir, que es lo importante, en tecnología y mejor maquinaria, cobrarán un poco menos, porque eso se descontaría del impuesto, pero van a engordar para el futuro. Así que me parece que está muy correcta esa posición. La segunda parte de la pregunta es sobre la seguridad ciudadana y las intendencias. Yo creo que los gobiernos municipales tienen que tener primero claro que están para lo esencial. Y para eso se les paga el impuesto, que son muy caros, porque solamente en Uruguay la patente de auto es un impuesto tan grande. Camino, alumbrado, basura, transporte, medio ambiente, recreación, plazas, es decir, el hábitat donde estamos viviendo. En algunos casos, como la intendencia de Maldonado, la intendencia contribuye para que haya más seguridad por razones turísticas. Yo creo que las jefaturas de policía están bien en lo que hacen, en la descentralización de la seguridad y no agregarles más cosas a la intendencia. Ahora, si la intendencia puede ayudar a que haya contratación zafral de policías, es decir, en el verano, en la Costa de Oro, en Rocha, entonces eso sería una buena idea. Muchas gracias por la pregunta.